Hola mis queridos cuervitos, hoy les contaré una historia de El Pomperito. Es oriunda de Paraguay y sus alrededores es como una leyenda, como un chanequito, como un duendecito. Pero ahora les cuento, Carolina es una joven oriundia de Paraguay, contó cómo fue el aterrador momento que vivió cuando sintió la presencia de un ser mitológico en su habitación. Según su testimonio, sus visitas son habituales y ya no sabe cómo hacer para lidiar con el miedo y la incertidumbre. Pero les cuento, vamos ahí. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Una mujer de Paraguay aseguró que el pompero se acostó en la misma cama que ella y aterrorizó a todos. Aseguró que en cada rincón de Argentina y los países limítrofes existen diferentes leyendas que narran la existencia de criaturas fantásticas del de Nahuelito en la Patagonia hasta la Luz Mala en el norte. Sin embargo, en lugares como Corrientes, Misiones y Paraguay, uno de los más temidos es el pombero. Un tipo de duende que según las creencias locales de ser al que se le atribuyen poderes mágicos y que puede ser peligroso si se le molesta. Recientemente se volvió a viralizar un caso que dejó en shock a los vecinos de Nembri en Paraguay. Una mujer aseguró que el hombrecito se metió a su cama durante la noche mientras descansaba. Lo sentí al lado mío y le pedí que se fuera. Estaba al costado de mi cama, contó Carolina a mediados del año pasado. Afirman también que una especie de duende secuestró a un nene que casi muere ahogado. De acuerdo con su relato, ella sintió que alguien había ingresado a su habitación en plena madrugada. Y lejos de pensar que se trataba de algún familiar o ladrón, desde el inicio estaba segura de que se trataba del ser mitológico guaraní por una escalofriante razón. Sentí como se tratara de un perro dentro de mi dormitorio. Escuché como respiraba al lado mío y luego como caminaba por la habitación. Sé que fue el Karay Pai Re, traducido en guaraní el señor de la noche. Y es así como también lo llaman en Paraguay porque en esa casa ronda ese ser desde hace décadas sostuvo. Según la joven, la criatura se acostó en la misma cama que ella y ante el susto le pidió inmediatamente que se fuera. Yo estoy sola en mi pieza. En la otra habitación estaban mis hermanos y ellos también sintieron su presencia. Afortunadamente, cuando le dije que saliera lo hizo, pero quedó un olor diferente en el lugar. Además de esta particular experiencia, Carolina reveló que la seguridad de que se trata del pompero radica en que desde cuando era chica su abuela le decía que el duende los cuidaba y que siempre estaría cerca de ellos. Por esta razón, la joven y sus hermanos siempre se preguntaron cómo lidiar con estas apariciones extrañas ya que les genera miedo e incertidumbre. La verdad es que sí tenemos miedo. Muchos dicen que debemos hacer oraciones o bendecir nuestra casa para que se vaya de una buena vez de acá. Hasta ahora no nos ha hecho nada. Mi abuela nos decía que nada malo nos iba a pasar, pero no sé si creer eso. Esta situación es demasiado incómoda, concluyó. La leyenda cuenta que el pomperito protege a los animales ya que representan el entorno natural, pero puede jugar malas pasadas a quienes lo desafían o dañan la naturaleza. Es común que se le ofrezcan obsequios como tabaco, miel o alimentos para apaciguarlo y ganar su favor. Se encuentra en las zonas rurales. Este mito es propio de acervo cultural de Paraguay, norte de Argentina, sur de Brasil, Bolivia y norte de Uruguay. Puede tener pelo blanco o negro. Tiene la capacidad, según algunas leyendas, de convertirse en ave, en un tronco flotante u objetos inertes. Su presencia se asocia con un distante silbido, especialmente en entornos rurales. Y su capacidad metafórica le permite observar discretamente la conducta humana. Se dice, se cuenta que se debe arrojar excremento animal en el lugar donde el pombero aparece y así nunca más volverá a molestar. Es importante destacar que estas creencias y técnicas son parte de la tradición popular y cultural de la región y cada persona puede elegir creer o no en ellas. El pompero come de todo. Aunque lo que prefiere es la miel, a veces se come huevos de gallina entero con cáscara y todo. Se pesca en algún gallinero descuidado. Es que debe ser muy tímido, por eso anda por ahí más bien de noche. Se le representa como un hombre pequeño y robusto, con una larga barba que oculta su rostro, pies que apuntan hacia atrás y en un sombrero de paja que lo protege del sol. En algunas regiones se cree que el pomberito tiene pies con talones en ambos extremos, lo cual le permite despistar a quienes lo sigan y evitar que sepan si camina hacia adelante o hacia atrás. ¿Te gustaría encontrarte con el pomberito? ¿No? 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 ¿No?